¡Sigamos, Dios! ¡Feliz! 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 ¿Cómo se llama usted? Señor ¿Cómo se llama usted? Hansel Arredo Bernal Siete A partir de ese momento usted queda capturado por el delito de concierto para delinquir ¿Usted tiene una orden de captura emanada por el Juzgado 16 Penal Municipal? ¿Listo? ¿Usted tiene una orden de captura emanada por el Juzgado 16 Penal Municipal? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Caminaron? ¿Caminaron? ¿Dónde?